Música ¿Cuántos años tenía usted cuando su papá le enseña? Y habré tenido tres catorce años, había que estar ahí, ¿no? Claro Y de ahí él me iba enseñando, mira, este acero, por ejemplo, un hexagonal, un ortogonal No todos los aceros son los mismos, ¿no? Claro Hay que saber el calor que le va a dar para templarlo Y ahí me iba enseñando Usted sabe que cuando él murió, yo nunca más Hasta que acá, esa verjita no existía Caía la agua cuando llovía de la iglesia, viene y pasa tres veces menos Y me dediqué a corta piedra para dársela a ver Usted sabe que ya no me acordaba yo del tema de la... del temple, de la herramienta Y bueno, una noche, le pedía al alma de mi papá que me haga acordar como era el tema Y bueno, de a poquito he ido recordando Hasta que... de allí el tema de... del temple del... y corté y la hice a la... a ver... ¿Para qué la habrá hecho? Y ya vení Y después vení... Buscándome para que les corte piedra Yo corté mucha piedra ahí para el profesor Van Bicha Yo le corté casi un año Para Pilar, el de corte para una estufa Para Miguel Rojan No sé si la vio la verjita del payo de don Jordani Sí, sí, está hermosa Toda esa la hice yo Es una gran ayuda Yo mucho tiempo que... me dediqué a eso Y bueno, ya era medio sueldo más en la familia Claro Y para buscar a la piedra, ¿cómo hace usted el señor? Y nos vamos al río Ajá En el río buscamos la piedra linda Y ahí la identificamos También tiene... Claro El secreto ese El secreto, ¿no? Los granos finos Buscamos ahí la piedra linda Y bueno, y de ahí este... cortamos Claro ¿Y usted qué le diría a los jóvenes o a algunos que... Que pueda, digamos, interesarnos a partir de ahora este trabajo? ¿Qué le diría? ¿Es un trabajo pesado? No hay trabajo pesado No hay trabajo pesado Es constancia Es que hay que tener De ser constante y bueno, darle una piedra y trabajar, terminar De que... que vengan Yo les voy a enseñar el tema de... no solo de la piedra sino... la herrería de Fragua a donde se calientan... la punta, se afilan el temple, que es muy importante Para poder trabajar Para poder trabajar Todo esto está terminando el tema de la herrería de Fragua Sí Y todo va a afilar punta Todo eso va a perder Se suerte Se suerte Se suerte Se suerte Se suerte de que tener por ahí una, pero de ahí no, que sigamos siempre juntos, que Dios y nuestra madre siempre nos ilumine para seguir con nuestros hijos, con los nietos, los nietos son la locura de uno. Bueno papi, es un mensaje para vos, me siento yo orgullosa por vos, por lo que fuiste y por lo que sigues siendo, el camino que vos nos abriste, te agradezco por lo que yo soy, me siento tan orgullosa de vos, espero que sigas así, sabes que te amo con toda mi alma, yo y mis hermanas, y bueno espero que sigas así, bueno no sé decirte que te amo, no sé y entonces eres mi voz, me gustaría, me gustaría, me gustaría, te amo a los, te amo a los ¡Gracias!